Bienvenidos al desarrollo de nuestro curso de educación cristiana. En esta oportunidad vamos a conocer lo referente, o vamos a seguir conociendo lo referente a la Biblia y su escritura. No sin antes, vamos a iniciar con esta oración, por lo cual yo quiero pedirles, por favor, que tomemos un tiempo para orar. Padre, en esta hora, Señor, que estamos observando este video, venimos ante tu presencia, Señor. Nos dirigimos ante tu presencia, agradecidos por tu fidelidad y tu misericordia y tu protección. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus cuidados. Bendecimos cada hogar, bendecimos cada niño, cada familia que observa este video, Señor. Bendecimos el proceso de enseñanza de los diferentes grados del Colegio Natareno y los diferentes establecimientos también. Bendecimos la labor del docente. Sabemos, Padre, que hemos tenido que reinventar el método de enseñanza. Pero, Padre, a través de ella también hemos aprendido nuevas técnicas y estamos sabidos, Señor, que podemos hacer las cosas. Y no por nosotros, sino por tu nombre. Bendecimos cada estudiante, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a hablar y vamos a continuar hablando sobre la escritura de la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Será que la escribió Dios? ¿Será que la escribió cualquier persona? La misma palabra de Dios nos habla que la única escritura que hizo Dios netamente con su mano fue los mandamientos. Recordemos que dice que los cielos se abrieron y la mano del Señor descendió para escribir cada uno de los mandamientos. Pero, la Biblia fue y fue escrita por hombres santos, siempre bajo la alianza del Espíritu de Dios. Por ejemplo, el libro de Génesis, de Éxodo, fue escrito por Moisés. Génesis, que significa principio, y Éxodo, son libros escritos por Moisés. Sin embargo, también el libro de Salmos, por ejemplo, que es un salmo, lo referente a cánticos de alabanza, adoración, tristeza, alegría, agradecimiento, fue escrito por el Rey David. Es decir, David es un personaje que fue procesado por diferentes situaciones, fue pastor de Ovecas, posteriormente, pues vemos que también fue líder de un ejército hasta llegar a ser rey. Pero Salmos fue escrito por el Rey David y nos damos cuenta que cuando David estaba triste, cantaba y le escribía a Dios. Si estaba agradecido, le escribía a Dios. Si se sentía en preocupación, le escribía a Dios. El libro de Proverbios, por ejemplo, también nos habla lo referente a el Rey Salomón. El libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, fue escrito por el Rey Salomón. Y así, sucesivamente, y en Segunda de Pedro, podemos establecer y fundamentar bíblicamente que la Biblia fue escrita por hombres santos, inspirada por el Espíritu de Dios. En el libro de Perido, podemos hablar que en la Biblia nos dice que toda palabra de Dios fue escrita, no por voluntad humana, sino por inspiración de Dios. El Antiguo Testamento fue escrita por diez hombres santos. La próxima clase observaremos sobre la escritura del Nuevo Testamento. ¿Qué libros fueron escritos y por qué personajes? Lo que tenemos que entender es que la Biblia fue escrita por hombres santos, inspirada por Dios. Leamos la Biblia, oremos cada día y crezcamos en fe. Bendiciones, chicos.